Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenos días familia, ¿cómo amanecieron el día de hoy? Lunes, comienzo de semana, espero que esta semana sea hermosa, maravillosa para todos ustedes, para todos nosotros y que el día de hoy, lunes, tengan un día excelente y pues, bueno, yo aquí estoy en mi cuarto de las uñas, miren por acá tengo el espejo por ahí tengo muchos hueraches, que como ya no tengo espacio en este mueblecito necesito otro igual para ponerlos y acomodarlos, por eso es que no compro chicas no he comprado zapatillas, no he comprado zapatos todavía por eso es que todavía no me encargo mis zapatillas, por eso es que todavía no me compro otros tenis porque no tengo espacio y bueno, a lo mejor agarro uno por ahí en la segunda o a lo mejor ya me hace uno, no sé todavía, porque ya no tengo espacio aquí en mi cuarto de las uñas bueno, ahorita tengo un desastre aquí, pero bueno chicas, espero que estén muy bien el día de hoy, lunes a 19 de junio, no tiene clases de verano Mateo el día de hoy pero mañana sí, así que bueno, ahorita él está desayunando sus pancakes y lechita, bueno no es lechita, es un chocomil, un licuado que le hice pero yo aquí estoy pasando unos clips porque me voy a poner a editarles un vlog pero también estoy trabajando, como ustedes pueden ver, les estoy grabando un poquito de este día que de hecho el día de hoy voy a lavar un poquito de ropa que tengo porque como ustedes vieron el viernes yo me puse a lavar y casi no tengo mucha ropa por lavar, pero sí la que hay ahí pues la voy a estar lavando y bueno chicas, también, también chicas, tengo algunas otras cositas que hacer el día de hoy más tarde nos vamos a ir a traer un poquito de mandado porque no tengo, pues no tengo casi nada en el refrigerador y voy a ir a surtirme un poquito de mandado así que bueno, ya pero ya al ratito yo sí, quería saludarlas el día de hoy yo así de este lado, sin ninguna gota de maquillaje solamente en los labios para no verme, pues, así como que muy pálida pero pues sí, así que ahorita que Mateo acabe de comer sus panques pues ya me pongo a recoger un poquito, a limpiar la casita a darle una trapeadita porque pues Mateo hace un tiradero miren, por acá tenemos a la brujita, dice mi prima Araceli cada vez que viene le dice brujita porque como es negra y bueno, pues sí, mis chicas, yo sigo contenta, enamorada de mi espejo miren qué hermosa, mira está bien bonito, me puedo ver ahí toda bueno, no toda, ¿verdad? a la mitad a la mitad me puedo mirar miren pero bueno, todavía estoy pensando a ver qué le pongo ahí así que sí, ahorita me pongo a recoger mi casita y a dejarla bonita también tengo unos trastecitos que lavar unos trastecitos que lavar y además de seguir dormidita y bueno, yo me desperté bien temprano porque Mateo me despierto bien temprano era para que nos despertáramos tardecito pero Mateo se despierta siempre temprano vaya o no vaya a la escuela él siempre seis y media o siete ya está despierto así que chicas, bueno, las dejo que tengan un excelente y maravilloso día el día de hoy, lunes 19 de junio ya casi se van a acabar las clases de verano de Mateo se acaban el día 28 de junio así que ya le faltan muy pocos días para que terminen y bueno, este y pues a ver para dónde nos vamos a... ¡Gracias! ¡Gracias! pues ya estamos aquí miren, hay muchos platos el día de hoy ¡qué bonitos están estos! ¿sabes qué son? oh, miren sí miren, está bien bonita ¿cuánto cuesta? seis dólares esta es como la mía como para tenerla ahí en el baño en tu oficina miren, está bien bonita y está en cinco dólares pero ya no voy a llevar tanta cosa así porque ya me estoy llenando de cosas y ya no sé dónde poner tanta cosa así que bueno vengan por acá están las frutas los vegetales las blueberries y acá hay fresas aquí voy a agarrar fresas y voy a agarrar de estas para el licuado no voy a llevar mucha fresa porque ya tengo fresas y también tengo blueberries pero congeladas voy a agarrar unas uvas para Mateito para su lonche miren les digo que yo le pongo fruta a Mateo pero a veces sí come a veces no y por acá la coliflor miren qué bonita está tengo una en la casa me voy a llevar una que sea así fresca y buena creo que la media está media 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 pero me voy a llevar esa oh por acá hay uvas verdes espérame mi amor voy a agarrar ajos que estos me facilitan el trabajo en la cocina miren las uvas las moradas bueno las negras se me hicieron más dulces negras moradas no sé pero bueno ahí las llevo miren esa Teresita por cuánto la tiene está bonita miren Natalia lleva chiles 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 verdes chiles frescos me dan ganas llevarme esta me la voy a llevar para plantarla ahorita chiles rellenos ay no casi no hay chiles rellenos aquí hay tres y acá hay también nopales hay nopalitos miren voy a llevar nopales y voy a llevar calabazos también creo que también los puedo congelar ¿no? para que no se me echen a perder ahí ves que no los hago rápido y se me echen a perder aquí está la calabaza miren todo fresco bonito aquí están los rábanos que no pueden faltar muy bonitos miren muy bonitos todo bien bonito por acá hay de esta calabazita repollo que voy a llevar repollo 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 lechuga repollo miren chicas los comales voy a agarrar este para tirar el mío porque el mío ya está bien feo vamos a ver si si no se le pegan las cosas a este pero que dice que no le pegan que no se le pegan dice además es que dice que no se le pegan nada vamos a tratar aquí venden muchas cazuelas y así miren popotes que vamos a agarrar y bueno un comal es que el mío se me quemó se puso bien feo bueno a mí no se me quemó se le quemó a Damaris andaba haciendo chicken nuggets ajá se le quemó el aceite en el comal pero se puso bien feo bueno voy a ver que llegó de aquí voy a ver si hay camarones vamos a agarrar miren chicas hay salmón aquí tengo ganas de hacer salmón y me voy a llevar nada más una bolsita para para hacer a ver que día con una sopita de arroz que es 5 dólares no sé si le vaya a gustar a Damaris cuántos trae no dice cuántos trae bueno pues así vamos chicas de este lado miren ya por ahí llevo leche ajá si mi amor no esa no una más grande gruesa plátanos miren manzanas ensalada llevo este pan miren para hacernoslo así doradito tostadito en la mañana con un licuado y bueno ahí vamos ahí vamos chau ¡Suscríbete! 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 Chicas, por acá vino mi vecina a que le pintara sus uñitas de un color blanco, miren, ya quedaron las uñitas de ella bien pintaditas, ahí están. Bueno, pues les digo yo que están bien pintaditas. Pero dice ella que así me quedaron bonitas. Quedaron muy bonitas, me gustas. Ajá, gracias. Así que pues voy a ir perdiendo mis nervios porque tengo nervios para tener clientas, así que pues poco a poquito voy a ir haciéndome de mis clientitas y a ver qué. Chicas, ya nos vamos a dormir. Mateito se puso a llorar. No se quiere dormir, por eso se puso a llorar. Pero ya nos vamos a dormir, mi vecina quedó súper feliz con sus uñitas pintadas. Y pues, la verdad, yo también me siento bien a gusto por haberse las pintado. Y bueno, espero y le duren. Espero y le duren unos cuantos días porque nada más ella quería puro gel. Así que pues bueno, chicas, las veo mañana. Mañana continuamos con este vlog. Hasta mañana. Aquí me está esperando mi clienta, miren chicas. Que Damaris quiere que le ponga las uñas. Así que se las voy a estar poniendo. Y en un ratito les mostramos para que vean cómo fue que quedaron. Las chiles larguitas. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Por acá mi princesa. Que el día de hoy se convierte en mi clienta. Que quiere que le haga sus uñitas largas. Y pues ya se las voy a estar haciendo. Sirve que practico, en verdad. Pero las quiere largas. Yo sé que le van a estorbar. Y si le estorban, se las va a estar cortando. Un poquito más cortitas. Así que pues vamos a comenzar con este diseño. Porque tenemos que ir en un ratito por Mateo a la escuela. Y pues vamos a ver cómo le quedan. Ya les mostramos a ver cómo le quedan. ¿Quieres decir unas palabras? Estoy cansada. ¿Cuántas horas llevamos? Como dos horas y media yo creo, ¿no? Hora y media. Tres. Ahorita van a ver el resultado final. Y bueno chicas, vean el resultado final de las uñas que le hice a Damaris. Miren nada más. Ya se quiso poner todas estas figuritas. Y la verdad que me encantaron. ¿Cómo le quedaron? Yo las quise largar. Y las quería así de las regotas. A ver cómo me voy a limpiar. Miren, aquí le puso huevo, Hello Kitty. Bueno, muchas figuritas bonitas. Se ven bien padres. Aquí le puso Stitch. ¡Feliz ella! Bien largas, Damaris. No están largas. Hola, hola. ¿Cómo están familia? Ya ustedes vieron que me puse a hacerle las uñas a Damaris. Y pues le quedaron súper bonitas. Me encantaron. Y a ella también. Le fascinaron. Es algo que ya quería, mis chicas. Y pues yo sé que están demasiado largas. Pero, este... Pero pues siempre se las pongo. Y dije, bueno, le voy a dar un gustito. Ahorita que ella está de vacaciones. Pero ya cuando entre a la escuela. Obviamente que no va a traer unas uñas así. Pero dije, pues, está de vacaciones. Se las voy a hacer así como ella las quiere. Y pues sí. Así que vamos a ver cuánto es que le duran. Y a ver si no le enfadan. Así que bueno, chicas. Por acá yo ando ya en la cocina. Voy a... Espérame un tantito. Voy a preparar por primera vez. Voy a estar preparando por primera vez, chicas. Un salmón. Es primera vez que lo voy a estar haciendo. Y pues vamos a ver cómo me queda. Espero que me quede bien. Y bueno, ese salmón lo compré, pues, el día de ayer. El día de ayer que fuimos al mandado. Lo compré. Y en la bolsita nada más vienen tres piezas. Yo pensé que venían como unas cuatro. Entonces vienen tres. Pero están muy bien para... Pues para tratar. A ver si nos gusta. Porque nunca lo he probado yo tampoco, chava. Menos a Maris. Así que bueno. Vamos a ver si nos queda bueno. Y ahí disculpen que la estoy saludando así. Pero como les comento, me levanté. Me puse pues a limpiar. Bueno, llevamos a Matallito a la escuela. Ya lo tenemos aquí. Llegamos y vamos a las perritas a caminar. Ya como ustedes saben nuestra rutina, mis chicas. De llevar a las perritas ahorita que la Maris está de vacaciones. Y que me pueda ayudar porque... No, hombre. Si yo me llevo las dos no puedo, chicas. Así que bueno. Este... Pues aproveché ahorita que estoy de vacaciones. Para llevarlas a caminar. Y... Y pues llegué a hacer qué hacer. Miren, por allá Matallito anda queriendo comer. Llegué a hacer qué hacer. Y a limpiar rápido para ponerme a hacer las niñas a la Maris. Porque así me tomó como unas tres horas, me parece. En hacerlas. Porque sí están un poquito largas. Y pues lleva mucha figurita, mucho monito. Así que pues sí me tomó un poquito de tiempo. Y bueno, chicas. Pues yo muy contenta de hacer las niñas a mi niña. De haberle pintado las uñitas a mi vecina también. Estoy súper contenta. Y... Y me gusta porque... Pues las miren y... Sí les gusta. Les gusta como se las dejo. Así que pues... Eso me llena de motivación. Porque... Pues quiero perder el miedo. Quiero... No sé. Más adelante quizás... Trabajar en hacer uñitas. Y tener mis clientas. Estoy... Estoy trabajando muy duro en eso, mis chicas. Porque tengo muchos nervios. Muchos nervios de que... A lo mejor y... No sé. Debo de sacarme muchas cosas de mi cabeza. Y pensar positivo. Para... Pues para poder tener... Pues en un futuro mis clientas. Y tener pues mi trabajo, ¿verdad? Bueno chicas, así quedó mi salmón. Miren. O sea, bien bueno. Y quedó bueno porque además ya le llegó. Y dice que está bien bueno. Así que esto es lo que vamos a comer. Provechito. Yo acompañé mi pedacito de salmón con aguacate, ensaladita, arroz y unos rabanitos y saltita. Así que bueno chicas, provecho. Sé que está buenísimo. Vamos a probarlo aquí con ustedes. Miren. ¿Qué tal, Damaris? ¿Buenísimo? Ya me comí mal. Ya va a acabar. Quedó bueno chicas. Muy bueno, ¿eh? Por ser la primera vez quedó muy bueno. Tiene así un saborcito agridulce. ¿Verdad? Ay, quedó bien rico. A ver. Diles. Hola chicas y chicos. ¿Cómo están el día de hoy? Dile. Buenas tardes. Por acá tardes ya. Diles. Bye. Bye Mateo. Me pongo roja porque casi no mire la cámara. Bueno, no miraba la cámara. Pero ahorita ya como que la miran más. Y me llena de emoción chicas. Miren. Me van a acompañar a plantar la plantita que el día de ayer no la pude plantar. Pero ahorita se le va a hacer. Ay, mi tiradero. Ah, ¿qué les iba a decir? Uy, hay mucha luz. Ahora sí. Este. Les iba a decir chicas. Les iba a decir chicas que me estuvo llegando una lámpara que ordené para el mueble donde tengo el nuevo espejo. Luna, vete para allá. No. Sí. Ay, es que se quieren venir para acá. Pero luego se suben allá donde tengo las plantas. Así como les decía, me llegó mi lámpara que ordené para el mueble donde tengo el nuevo espejo, chicas. Y la verdad que se ve súper bonita. Pero bueno, vamos a plantar esta Teresita que me encanta. Vienen muchos botoncitos. Y vamos a ver cómo se pone. Así que la voy a poner de este lado. Por acá voy a tener revuelto de todo, chicas. Voy a tener revuelto de todo por este lado. Miren, les voy a mostrar cómo siguen las plantitas que estuve plantando aquella vez. Están muy, pero muy bonitas. Aquí pues les pega el sol de lleno. Por ahí en los comentarios me dijeron que esas eran de sombra, si no me equivoco. Y me dijeron también que le pusiera las tecatitas de las papas. O sea, que cuando yo pele papas las ponga a hervir en agua. Y después de que se enfríe, rociársela en la planta. O sea, en la parte de abajo donde está la planta para que se pongan bonitas. Y me floreé mucho. Y bueno, entré en muchos comentarios que me dejaron ahí. De cómo cuidar mis plantitas. Y se los agradezco muchísimo. A mí me encanta que me dejen pues esos comentarios dándome alguna sugerencia. Algún tip, un consejito. Y pues muchísimas gracias, chicas. Y pues bueno, les muestro cómo se ven las plantitas. Solamente que ahorita pues está pegando un poquito de sol. Miren, así van mis plantitas. Traen muchos botones. Miren cuántos botones. Y están bien bonitas. Miren, qué bonitas. Cuando no tienen agua se ponen bien caídas. Bien así, como desmayadas. Miren, está como que le pegó mucho el sol. Se tostó. Pero bueno, este, como les comento, le pega aquí el sol pues de lleno. Pero pues, están bonitas, chicas. No se han quemado. No se han chamuscado mucho. Quizás porque no ha hecho mucho calor. Pero bueno, ahí están. Ojalá que sigan así de bonitas. Y por acá pues tengo la hortensia. Miren, ahí va la hortensia. Ya por ahí le veo una hojita nueva. Dos hojitas nuevas. Quiere decir que ya está agarrando. Y pues acá las plantitas de jitomate también ya se ven más grandes. Miren, están bien pequeñitas. ¿A qué se ve más grande? Sí, ya se ven más grandes. Híjole, estas plantitas, chicas, me van a dar muchos jitomatitos para hacer un chile molcajete picocito buenísimo. Y por acá pues está el rosal. Miren, el rosal también trae muchos retoñitos. Yo creo que sí pegó. Sí, chicas, sí pegó. Miren, sí, sí trae retoñitos. Ay, qué bueno. Qué bueno que no se me secaron. Entonces quiere decir que a lo mejor tengo buena mano, ¿verdad? Y bueno, pues ahí ya quedó la Teresita, miren. Ya le abrí allí a la manguerita de regación. Y pues vean, ahí quedó. Ya se quitó el sol de aquí. Así que bueno, chicas, voy a llevar ahorita a Mateito a caminar. Y después voy a llegar a bañarlo, a bañarme yo. Y bueno, también para mostrarles la lamparita que estuve poniendo en el nuevo mueble. Y ya pues ahí ustedes me dejan saber qué les parece, cómo es que se ve la lamparita ahí. Así que bueno, nada más venía a plantar pues la Teresita. Ya mañana les toca agua a las plantas. El día de hoy no. Ay, esa uva. Esa uva, miren nada más cómo está. Está pero bien, pero bien grande ya, chicas. Trae muchos racimos de uvas, miren. Miren las uvas. Vienen pero muchas uvas. Miren nada más, miren nada más. Wow, bastantes. Y también, chicas, el chile se nos logró. Qué bueno porque le pegaba mucho el sol. O no sé qué le pasaba. Que estaba como quemando. Y miren, ya se logró otra vez el chilito. Pero ya vienen los chiles por ahí. Ya le están saliendo muchas hojitas. Yo creo que como el tiempo no, pues no estuvo tan bien. Y todavía no está tan bien porque todavía hace frío. Y de repente cambia el clima y está caliente. Así que pues bueno. Pero ahí vienen los chiles, miren. Muchos chiles. Y trae mucha flor. Muchas hojitas nuevas. También de este lado está la otra que también trae ya mucha flor. Trae por ahí algunos chilitos también. Pero tampoco no tenía ninguna hojita. Ya trae muchas hojitas nuevas. Miren. Y bueno, vean. Vean cómo se ve la nueva lamparita. Miren. Está bien bonita. Es de ese material de ratán. Está preciosa. Y pues puse este florerito aquí sin nada. A lo mejor lo dejo. A lo mejor lo quito. Pero vean cómo se ve con el espejo. A mí la verdad me encanta. Me encanta, me encanta cómo es que se ve. Y pues déjenme saber ahí en los comentarios qué les pareció. Y pues déjenme saber ahí en los comentarios qué les pareció.